de camiones de carro mira cómo es que conoce todo esto venía a comprar de las cebollas como no es que aquí venía a descargar los camiones mira que hay de todo pero a tanto fruta favorita mira en silvia loquineo esto bien la sepate regalado de lo han dado y mira estas grandes aguacatones aquí hay que traer pisto porque hay de todo aquí hay flores también aquí si van ganas de comprar de todo la niña lori aquí ven a hacer sus compras también no no voy a san jacito ahí cerca le queda el mercado no le gusta solearse bien la sirve ya nos perdió a dólar a dólar a dólar a dólar a dólar con permiso silvia relaja el cake silvia va corriendo ahora salió a nuestras amigas mira las grandes sucursos ven compras de dios mi hermana tenés varias amigas aquí por el dólar los huevos ahí te están dando 10 por ahí nomás venden las vallatripe ah no hombre y por ahí nomás tienen puestos aquí el resto la sirve va a gritar que ven y que estás vendiendo sirva nadie la quiere a dólar así que le ha subido a dólares a tres dólares a tres dólares pero y que vende a tres dólares la foto allá atrás viene como va corriendo con el reto cual reto hijo de anito ay déjenmelo ya va a aparecer allá lo esperamos ya vamos a llegar al parque y la creencia gracias ay bien a tres dólares a tres dólares vente mamá vente tomate por un dólar esto es así todo lo por qué ganaste no te has pegado tú el trajado está bonito este parque así como lo hicieron sí